Señora Presidenta, señor Sayas, que yo sepa ninguna. Muchas gracias. La señora Adelsi Rodríguez aterrizó en Barajas con 40 maletas a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo. Y allí la estaba recibiendo el Gobierno de España, porque ya se sabe que ustedes, entre derechos y maletas, siempre han sido mucho más de maletas. Qué casualidad que el ministro que fue a recibirla fue el señor Avalos. Qué casualidad también que se encontró en la terminal del aeropuerto con el señor Aldama, principal comisionista de la trama de las mascarillas. Debe ser también una casualidad que había sido contratado por la empresa Air Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el Gobierno de Venezuela. Efectivamente, Air Europa, la compañía que estaba sufragando la cátedra de la señora Begoña Gómez, mientras su marido, el presidente del Gobierno, estaba dando ayudas directas por 475 millones de euros en un consejo de ministros. Esto huele a podrido. De las muchas versiones que ustedes nos han dado sobre este viaje, es decir, de las muchas trolas que nos han contado, en ninguna nos han dicho para qué necesitaba la señora 40 maletas para estar un ratito en el aeropuerto, y mucho menos que era lo que contenían esas maletas.